Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla José Luis Cárcatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 2 de septiembre. Empezamos a grabar a las 8 y 20 de la mañana. Recuerden que hasta el 12 de septiembre muy fuertes descuentos en el máster de Intefi Escuela de Negocios de este año que viene con muchos complementos muy interesantes. A estas horas tenemos subidas considerables en las bolsas europeas, fruto del rebote que se dio ayer en Wall Street en el último tramo de la sesión. El SP500, tras haber perdido el 1,3%, finalmente terminó al alza. Aquí lo podemos ver en el gráfico, pero no terminó al alza porque sí ni fue un rebote causado por ninguna noticia tampoco. Fue motivado por motivos técnicos exclusivamente, al 100%. Fue por motivos técnicos. Vamos a ver por qué. Ya lo estuvimos comentando a lo largo de la sesión que esto podía pasar y que ahí estaba el soporte y al final pues todo el mundo que decía eso tenía razón a esta. Por un lado, retrocesos de Fibonacci de todo el tramo de subida anterior. ¿Dónde estaba el retroceso del 61.8? Exactamente donde se paró. Y además, recuerden ese gráfico de volumen que les ponía con el volumen a la izquierda, donde se veía que el volumen era muy intenso en ese entorno. Entonces, ya comentamos en los vídeos de ayer que esa zona del 3900, por la confluencia de un soporte técnico importante, que además se ve aquí a simple vista todas las veces que se paró o por aquí también, más el retroceso de Fibonacci del 61.8%, había sido definido por los analistas como el punto de rebote ideal, de regularización de sobreventa tras unas caídas tan devastadoras como las que habíamos tenido en días anteriores. Así que rebote técnico en el nivel en el que todo el mundo pues estaba ahí apostado y nada más. Técnicamente hablando, no se ha conseguido nada con el rebote. Para que esto se empezara a tranquilizar, tendría que volver a situarse por encima de esta doble confluencia de las medias de 100 y de 50, que está en 4036, y además ya saben que si subiera un poco más a la zona de 4075, ahí lo que saltarían serían los ETAs, que pasarían de cortos, están 100% cortos, pues a largos. Mientras no sea así, pues muy bien el rebote, ha estado muy bien y tal, pero no lleva a ningún lado y hay que dejarlo pues en eso, en rebote técnico. Por cierto, recuerden, antes de que se me olvide, que el lunes es festivo en Estados Unidos. Esto podría condicionar la sesión de hoy de alguna manera, para bien o para mal, en Estados Unidos. Así que aquí tenemos la causa del rebote. No le den vuelta, no busquen historia, que si ya se ha dado la vuelta, que si tal, que si cual. Era un nivel importante, había gente que estaba corta, en muchos cortos en el sistema, que estaba ganando mucho dinero, pues nada, cierre de cortos en ese entorno, tomando beneficios. Este es el último bastión, ya no quedan más. Si se pierde esta zona del 3900, pónganle un poco de margen, 3850, ya se iría claramente a la busca de los 3600 y pico, que son los mínimos del mes de junio. Además, esto no vino confirmado por los bonos y como ya estábamos hablando los últimos días, subidas que no vengan confirmadas por los bonos, de momento, son sospechosas. Los bonos tienen que mejorar para que las subidas sean sólidas, porque eso significaría que el mercado está empezando a pensar que su principal problema, que es la dureza de la Reserva Federal, está disminuyendo. Y eso no fue así. Los bonos lo volvieron a pasar muy mal y la rentabilidad del bono americano a 10 años está en el 3,26%, aunque ahora estén recuperando algunas posiciones, tanto los bonos europeos como los americanos, después del varapalo de ayer. Ayer fue un palo impresionante el que se llevaron todos los bonos de los duros. Con esa rentabilidad en el 3,26, los rebotes de las bolsas no son fiables. Siempre han coincidido, como hemos visto en los últimos tiempos, rebotes ya amplios, que duran muchos días, cuando esa rentabilidad caiga por debajo del 3. De momento no es así. Más bien está más cerca del 3,48, que es un nivel realmente, pues, muy peligroso. Seguimos repasando. El euro recupera 0,22, aunque sigue claramente por debajo de la paridad. El bitcoin baja 0,16, está ligeramente por encima del 20.000. Los bonos ya hemos comentado. Los futuros americanos en Wall Street están bajando ligeramente, no es muy importante, alrededor del menos 0,14% todos. El oro, como si no estuviera, más 0,13 y el petróleo recupera algunas posiciones, de las últimas caídas también bastante fuertes, hasta los 1,87,91. Gana el 1,5%. El Nikkei de Tokio ha cerrado con una bajada pequeña del 0,12%. Los bonos, con el desplome de ayer, a nivel global, consiguieron llegar a mercado bajista por primera vez en una generación. O sea, no en unos pocos años, no, en una generación. Nadie de los que estamos en mercado ahora mismo, ni los más viejos como yo, que estoy desde el 85, nada menos, o sea, casi, pues casi 40 años, ¿no? Nunca habíamos visto un mercado bajista en bonos, o sea, que haya caído más del 20%. Eso no lo habíamos visto nunca, pues ya lo hemos visto la primera vez. Así que hay que cambiar el chip. Estamos en un nuevo mercado, un mercado diferente. Así están las cosas en los bonos, como ven, bastante complicadas. Y así seguirán. Los derivados monetarios descuentan en la zona euro a estas horas un 80% de posibilidades de que el Banco Central Europeo vaya a subir tipos en 75 puntos básicos. Esto, no sé, no era nada de esperar, ¿eh? Con la euroesclerosis del Banco Central Europeo y lo lento que se queda todo. Bueno, es clave para hoy, clarísimamente, a ver si el dato de empleo sirve de catalizador para abajo o para arriba. No se puede saber. Pero es una de las dos citas importantes, de las dos citas que pueden mover mercado en serio. La de hoy con el dato de empleo a las dos y media de la tarde hora española y la cita del día 13 también a las dos y media hora española con el dato de IPC de Estados Unidos. Este último es el más importante. El dato de empleo de hoy. Se esperan 300.000 y una subida de los salarios del 0,4%. En cuanto a la subida de los salarios, si sale por encima de lo esperado, malo para bolsas y bonos, especialmente para bonos. Si sale por debajo de lo esperado, bueno para bolsas y especialmente para bonos. Pero la cifra clave, evidentemente, estará en la creación de empleo no agrícola. A ver, si salen, no hay que ser tampoco exagerados, y si sale 300.000, perdón, si sale 250.000 en lugar de 300.000, a ver, es favorable todo lo que sea peor de lo esperado. Va a ser bueno para bolsas y bonos, pero si la diferencia es muy pequeña, pues podría no mover mercado. Digamos que cifras de 100.000 para abajo serían muy, muy alcistas para bonos y para bolsa, de 100.000 para abajo. Entre 100.000 y 300.000 serían favorables. Cifra por encima de 300.000, por poco que sea, sería negativo para bolsas y bonos, y ya una cifra de 500.000 para arriba sería demoledor para bolsas y bonos que se podrían llevar un varapalo de los buenos en la sesión de hoy. Así que esas son las cifras en las que nos tenemos que mover y en función de eso, pues habrá que trabajar. A destacar que ayer el IBEX 35 consiguió un récord histórico y desgraciadamente un récord histórico negativo, que fue el cerrar 12 sesiones consecutivas, 12 sesiones consecutivas desde el 17 de agosto, todas negativas. Eso no se había visto desde que existe el IBEX y hace 30 años que existe. O sea, que fíjense con qué mercaditos estamos teniendo que lidiar. Ayer se decidieron las salidas e incorporaciones próximas en el Eurostoxx 50. Entran Nokia y Nordea y salen Cone y Philips. Así que a tener en cuenta, ya saben que normalmente estas cosas funcionan al revés. Los que salen a partir de la fecha de la salida, no desde que se anuncia, suelen hacerlo peor. Los que salen, perdón, suelen hacerlo mejor que los que entran al cabo de unos meses. El hierro, el mineral de hierro ha tocado mínimos de 10 meses esta noche en China, lo cual no es un buen augurio para los materiales básicos en la zona euro. Y a destacar que hay varios artículos hoy que están comentando que la gasolina ha bajado un 0,6% en el mes de agosto y que eso para el dato de inflación que se publicará el día 13 puede ser muy buena noticia porque la gasolina tiene un peso específico bastante importante en ese dato del IPC. Todo parece indicar que ese dato podría ser un catalizador positivo para las bolsas, aunque si las bolsas lo van descontando anticipadamente, luego nos podemos llevar sorpresas. Pero de momento y a priori, todo parece indicar que ese dato podría volver a salir benigno, sin confundirnos respecto a la inflación en Europa que va por caminos bastante diferentes. Tienen todos los datos en la apertura, una sesión que va a estar totalmente condicionada por el dato de empleo a las 2 y media, ahí es donde va a empezar la verdadera sesión. Hasta esa hora, pues todo lo que vamos a ver es atrezo, cualquiera sabe lo que puede pasar. Muchas gracias a todos los amables escuchantes por su atención y me despido hasta el vídeo de media sesión. Que pasen una muy buena jornada.